Así comienza a venir una almorra ¿Qué pasa? La primera parte nos ha escuchado No, porque le he dado a grabar justo Cuando... No la digas, no la digas, es sorpresa Es sorpresa Bueno, bueno, miércoles, miércoles, ojo chincheto Mierdoles, el típico mierdoles El típico mierdoles, el típico mierdoles de mierca Probablemente nos han llegado ya Las primeras versiones del himno de almorra Aunque nosotros no los sabemos todavía Sí, claro, porque esto para nosotros es domingo Para nosotros es domingo Pero mañana, lo que para nosotros es mañana Y para vosotros es antes de ayer Vamos a sacar un concurso, un concurso Que podéis ir al vídeo del lunes Sí, ya está, ya está, no repitan más Que vayan y ya Correcto, chincheto, así me gusta, eh Querido amigo Bueno, a ver, Pepita Oh, Pepita Oh, Pepita Almorra Es que me... Estoy saliendo de Nacho porque voy a presentar un concurso Que sería un concurso a Almorra Si nosotros Nosotros, los propios promotores De lo que es el vídeo siendo el concierto No nos vamos a... Nosotros, chincheto, vamos a ver Hay gente que nos ha preguntado Pero vamos a ver, Almorra, ¿qué es? Almorra es una república, aquí hay democracia Es un modo de vida Os voy a decir, os voy a decir una cosa Es que es raro No, 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 no es raro ¿Qué coño va a ser raro? En Almorra mandamos tú y yo y ya está Ah Y se nos acabó De hecho, mandan nuestras pelotas Aquí mandan nuestras pelotas Eh, que tú quieres mandar en Almorra Bueno Adulanos Mándanos unos regalos Claro, a no la pelota Chincheto, necesitamos un puente Para unir Almorra con el resto del mundo Hay que hacer el gol de... Uh, no sé yo, eh Ah, claro, tiene que ser de oro Evidentemente, es para youtubers Claro, entonces Tenemos que hacer un puente Aguanta, aguanta, aguanta Tenemos que hacer un puente O sea que tampoco hace falta... No es un puente muy grande Porque es simplemente para unir Esto de aquí, esto, Chincheto ¿Ves? Es aquí, desde aquí Que esto es el límite de Almorra Escucha, un puente Tiene que ser un puente Que sea una auténtica obra de orfrebrería, tú Me tienes hasta la polla Con la orfrebrería Díselo Chincheto, me tienes... ¿Hay cristal por algún lado? ¿Quieres hacer unos cofres de cristal? No ¿Eh? No No hay, no hay ¿Hay cristal? No ¿Quieres que hagamos... En serio ¿Quieres que hagamos una movida? ¿Quieres que hagamos una movida para el cristal, Chincheto? ¡Hurra! ¿Vale? O sea, podemos hacer un... Lo que se llama... Eh... El gilipollas No, un generador de cobblestone, cristal y piedra cocinada Y lo puedes hacer con botania, tranquilamente Vale, pues... A. Lo puedes hacer con botania Y repetir lo mismo que ya hacen en tu serie de botania aquí O B. ¡Oh, mi serie de botania que está a punto de acabar! Pero podéis pasaros a verla Está entera, mola ¡Oh, no, pero no cojas arena de aquí! ¡Pedazo de mamón! ¿Ahora lo voy a rellenar con dirt? Sí, claro Como la parte de aquí, ¿verdad? Que también la has rellenado con dirt, eh Toda esta parte de aquí Está muy bien rellenada Has cogido también arena de aquí Y la has rellenado, ¿verdad? Claro No rellenas una puta mierda A ver, Chincheto, por favor Vamos ¿Sabes por qué he hecho eso, no? No sé No sé por qué has hecho eso Es porque Adivina lo que te ha soplado Prefiero no adivinarlo Tú, tú, Chincheto Tú me quieres, tío ¿Qué quieres, Tancho? Escucha Escucha, Tancho Que tú me... Escucha, Tancho Esa pregunta, tío Tú, Chincheto, Tommy ¿Tú me quieres, tío? ¿Qué te pasa? No, no, Chincheto Tú a mí y tú me quieres Tú a mí y tú me quieres Como la trocha al trocho Chincheto Si tú me quieres a mí Confía en mí Si tú me dices, ven Lo dejo todo Te lo digo en serio, Chincheto Si tú a mí y tú me quieres Si tú me dices, ven Si tú a mí y tú me quieres Le das todo para mí Tú confía en mí, Chincheto La de mí Se ve la nostalgia El amor ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué tú me dices? Te susto de la nostalgia 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 Para ti ¿Por qué? ¿Por qué el hijo de puta este? Furnazi, cabrón Furnazi, cabrón Furnazi, cabrón Saluda al campeón Calla, hijoputa Puta, Tancho ya que soy abogado Idiota, vayaso Hay veces, Chinche Que me das mucha pereza, tío Hay veces, tío Te lo juro Que me das un poco de pereza Y hay otras veces Tío, que me dejo Ahora es un poco de pereza No, no Hay veces, Chincheto Que me das mucha pereza O sea Mucha pereza Mucha pereza, tío Mucha pereza Vamos a hacer un movimiento sexy Para hacer un... Porque yo estaba haciendo una casa de cabezas ¿Sabes? Antes de toda esta mierda Yo estaba haciendo una casa de cabezas ¿Pero qué ha pasado? Pues Que retengo menos la cabeza Que mi abuela la vejiga Entonces tengo que moverme Y hacer otro Tengo una cosita Que es un... ¿Qué? Vamos a hacer Chincheto Por favor Eh, querido amigo Chincheto Escucha Pon el... El... El cofre Donde había... ¿Donde está el cubo de basura? ¿Es crujita o qué? ¿El cubo de basura he quitado? ¿Pues qué quieres poner? ¿Qué quieres poner? ¿Pues qué te pongo esto? Pues oye Pues esperate un momento Ah, pues ya está Pues aquí está Aquí estamos Aquí Aquí estamos acumulando Fíjate Y por qué entra... ¿Por qué entra el este de hierro? Pues porque estás ocupado por el cobre Me cago la hostia, Chincheta Pues estamos jodidos Pues no No estamos jodidos, hombre Pues no, 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 no No te preocupes Don't you worry Porque yo esto lo pongo de in and out Y lo pongo en out Que salga apetepóricamente en verde Y ya está Me cago la hostia ¿Qué? Siempre activo Y para adentro Chincheta Encuentro, encuentro un hueco Esto irá saliendo No te preocupes Aguanta Pues vale Me cago la hostia Pues hombre Como te digo Te lo cuento Pues eso cuando vaya entrando Sale Entonces Pero es que claro Vamos a acumular ahí Dirt y cobblestone Que no queremos para nada Y la puta mierda En verso, tío No te preocupes Lo queremos, lo queremos No queremos Me cago yo de tirarlo Queremos una puta mierda, hombre Bueno El caso El caso Que yo voy a hacer esto Que estábamos haciendo Chincheta ¿Hemos recordado lo del concurso Del himno de almorra? Sí Vale Que no quiero yo Que se quede nadie sin participar Nadie se va a quedar sin participar No te preocupes Nadie chincheta En su sano juicio Se queda sin participar En esta puta mierda Que estamos haciendo ¿Por qué esto? Ahora El Golden Gate El Golden Gate Tiene que ser un Golden Gate ¿Ya te estás metiendo con una minoría? ¿Yo? ¿Con qué minoría? Con los gays ¿Con el colectivo LKJCY? Con todas las letras del alecetario Eh Eh No se me No se me ocurre Eh Escucha La última vez La última vez El último capítulo del Mundo Chiquito Que dije mal Lo de LG Es que no sé No me sé la sigla LGTBZZZ Que lo dije mal Tío Que aún hubo comentarios Que me dijeron Pero es que no Por favor Relax de Rax Queridos amigos Eh No saquemos las cosas de madre Que aquí Todos os morir de risa con todo Menos cuando nos tocan lo vuestro Eh Entonces ya las cosas No hacen tanta gracia No me gusta a mí esa actitud Chincheto Si te ríes de la vida Te ríes de todo ¿Sabes? O no sabes Exacto ¿Tú te ríes de las cosas Que te pasan a ti mismo tío? Yo me río bastante Sí Me he decepto cuando Cuando me pongo un cazo Tiro al revés Ahí me entro una mala hostia Me cago en la puta tío Está mi padre en la puerta Me va a dar un susto Me entro una mala hostia Don Nacho Es que Papá ¿Puedes pasar por favor? No no Es momento chincheto Que mi padre Me va a caer un susto Mi padre Que flipase Pero que flipase en colores Eh Papá por favor Que no entren los gatos Hazme el favor Cierra un momento Almorra Le he contado a mi padre Que hemos fundado Una micronación ¿Sabes? De puta madre tío Bueno nos falta irnos Pero Se te va a ver en la cámara ¿Te has peinado? Bueno si es calvo Que coño se va a peinar Mira esto es mi padre Bueno esta es la tripa De mi padre Eh Papa Ay papa ¿Qué haces? Pero papá por favor Pero 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 míralo Si pa Te da patadas o no Bueno oye Pues Si te agachas un poco Ese es mi padre Bueno chincheto Tú no lo ves Porque tú estás en Madrid Hola ¿Qué tal? Si Lo puedes llamar Papá Lebrel ¿Qué pasa papá Lebrel? No te oye Espérate Chincheto Que te pongas Si hablas La gente te oye Hola ¿Y yo qué pasa? Hombre hola ¿Qué tal? Aquí estamos Haciendo como que grabamos Para grabar algo de dinerillo Para echarlo de la boca O sea estoy grabando Te está oyendo Todas los pataliebres ¿Ah sí? Sí Pues Sí Pues hola pataliebre Amigo Pataliebre no papá En plural Liebres Liebres O sea como 20.000 personas Te van a ver Hagan lo que hagas Están las 20.000 personas Ah Turún Ah pues mira Mira Ahora esto entonces mira Joder papa Saca tu moco Saca tu moco No un moco no Ha sacado tripa Que es peor Ay Dios mío No sé Toma ponte las tetigafas Y vete tranquilamente por ahí Anda Para el otro Vete 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 a por otro sitio Mi padre con las tetigafas Chincheto Este vídeo Un minuto de visitas Oye No te digo más Pues nada oye Ya nos vemos otra vez Venga Adiós Adiós Hasta luego ¿Os vais ya padre? Casi casi Oye dile a tu padre A tu padre Más cincera enhorabuena Por su nietecillo Que su más cincera enhorabuena Por tu reciente nieto Ah pues nada Muchísimas gracias Dice Dice que te den por culo No le pienso decir Tu padre ha dicho gracias Pedazo de hijoputa Ha dicho gracias Sí Pero yo quiero Yo chincheto Yo soy una persona Que crispa Yo soy un crispador Tú eres la sal de la vida La sal de la vida Efectivamente Yo chincheto Soy una persona Que tú me echas Tú me echas sal en los cojones Y qué pasa Porque se te crispan Pues a mí lo mismo Tú me echas encima De los cojones de alguien Yo solo muerdo Y se crispa Como que pica ¿A que sí papá? Se crispa Mi padre lo ha visto Mi padre lo ha visto Porque mi padre me ha visto Caerme así en la playa Como encima de alguien así Y yo he mordido Porque yo en cuanto Chincheto Cuando lo to hago en la boca Muerdo Es un mecanismo de seguridad Yo no chupo Yo muerdo Tú eres de presa entonces Que sí Que hay gente muy cochina Que chupa No, no Yo muerdo Yo muerdo ¿Tú muerdes? O tú chupas Chincheto ¿Tú quieres mordedor o chupador? ¿Muerda almohadas? O chupa cuello Hasta luego papá Se va partiendo El culo mi padre Sí Yo creo que ya Ha alcanzado el máximo nivel Hasta luego papi Mira que tu padre Ha salido a poner de copas Con nosotros Sí, tío No, es que Hay gente que me dice Pero tú tonacho Tú eres igual Cuando en todas las situaciones Bueno Como puedes observar Chincheto Eres igual de gilipollas Siempre, sí Sí Un poco gilipollas Sí que soy Pues eso A ver Yo qué iba a hacer El puente de oro No Yo no estaba haciendo El puente de oro Yo te he encargado a ti El puente de oro Una polla Para poder yo hacer Otras cosas Que no, que no Estoy haciendo unos crafteos A mí no me líes Tronco Que no te estoy liando Tronco A mí no me líes colega A mí no me has dicho Que no me has dicho Que no me has dicho Ni pollas ¿Cómo que no? Es Chincheto Yo te he dicho Que tú hagas El gondengay El gondelgate El gondelgate Es rojo Te he dicho Pero como va a ser rojo Chincheto Si es gorden Yo lo he visto Es gorden Chincheto es gorden Es un puente Que no cabe en sí mismo Muy gorden Es gorden Como la rebaja de Zawancarlo Gordon Gorden Cincheto gorden Es gorden Madre mía Chincheto Madre mía Chincheto Madre mía No, 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 no Chincheto Gordon Madre mía Gordon Madre mía ¿Quieres gorden? Madre mía Pero tío Acabo de perder 5000 personas Se han cerrado el vídeo Que les acaba de eructar A la gente En la puta oreja Tío Que no puedes Seguir por la vida Haciendo eso Toracho ¿Tú eso lo puedes demostrar? Puedo ¿Puedo demostrar Igual ahí? ¿Tú ahora mismo Tienes forma De demostrar Que yo eructaba Alguien en la En la 100 ¿Tú tienes forma De demostrar eso? Sí No, no la tienes Demuéstralo Es que tío Demuéstralo 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 No vamos a hacer eso A la gente Que gente Que gente Que gente Si ya esto Que llevamos 12 minutos De video Chincheto No queda ni Dios O sea De hecho Mira, mira, mira Mira, mira Gilipollas Imbécil Gilipipas Torcebotas Torcebotas Oye Si te has quedado Viendo esto Si has llegado hasta aquí Es que tienes Una vida de mierda ¿Por qué? Aguanta un momento Espera, espera Un momento Espera A ver Es una puta cosa Mejor que hacer Que estar aquí Viendo dos gilimemos Imagínate Estás Estás Quiero que hagas una reflexión Pequeño pata libre Que nos estás viendo ¿Vale? Ah, pensé que vas a decir A mí No, no, a ti No, a ti No, a ti Yo no quiero que tú Reflexiones sobre nada Pero la gente Que nos está viendo Ahora mismo Quiero que reflexiones ¿Que nos va a hacer Reflexiones sobre nada? Estás viendo A dos tíos De treinta y pico años Jugando A un juego de cubos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Haz No, no me hagas un favor a mí Hazte la tí No Hazte la humanidad Hazte la humanidad Y falta por la ventana No, pero no No, a ver No insistemos Son visitas de menos No incitemos Al suicidio colectivo Tampoco Quiero decir Vale, vale, vale No estamos en guaco Verdad No Esto no es Esto no es Iba a decir una burrada chincheta Pero No, no Digo, quiero decir Por favor Sale a divertirte Fornica más Folla Eh, sopla con los folles ¿Te refieres? Claro Inflate Hostia Inflate a follar ¿Quién te dice a ti? Arta telas Ar, pero eh Pero siempre con protección Porque si no Lo que puede pasar Pequeño pata liebre Es que No Es que De repente Salí en el sastro Y Eh A los nueve meses La hayan liado La hayan liado Y la hayan liado Entonces siempre hay que ponerse protección Pero cuando hablo de protección Siempre hablo Chincheto De factor 30 o más ¿No? Por menos Yo, por ejemplo Como soy youtuber Uso factor 10.000 O sea, yo no sé Yo uso factor Overnight thousand Factor Overnight thousand Perfecto Chincheto acabo de hacer Seis pulverizadores Me cago la hostia Muy bien Tenemos aquí Pa' todo el verano A ver Aguanta, aguanta 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 que he hecho He hecho un Menudo bagazo He hecho un chistecito Reston furnace Chincheto Me cago la hostia Necesitamos Bricks ¿De leche o de qué? Deja un momento Que voy a tomar un traguito de agua Si me permites Uy Uy He estado bebiendo Y entre trago y trago He tragado aire a propósito Pa' No Pa' joder ¿Por qué, tío? Pa' joderos Estamos maltratando un poco A nuestros seguidores No pasa nada A ver En el fondo Vamos a ver chicos Ese pequeño level masoquilla Que tenemos todos En dentro Yo Cuando eres un mundo chiquita Se te exacerba Hasta lo más grande Efectivamente Efectivamente Chincheto No sabía muy bien Que me acababas de decir Pero sí Sí, 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 sí Yo secundo Secundo Y tú Y tú tercero Muy bien Tercero Entonces Oye Chincheto Pero acabo de hacer Seis pulverizadores Tronco Esto para qué va a ser Seis pulverizadores Nen ¿Sabes por qué? Porque un pulverizador Es capaz de transformar La plata en oro Y el oro del moro Entonces Con esto Chincheto Vamos a ser súper Ultra poderosos Tú y yo Tú sabes que La alquimia Nació Hace tiempo En el falso hecho De que Querían transformar El plomo En oro Efectivamente Chincheto Porque solamente Hay un átomo Un átomo de diferencia Entre Entre el El plomo Y el oro ¿Tú sabes Lo que me importa eso? Pues te debe importar Pues me importa Una poca mierda No Te digo una cosa En la alquimia Toracho Es la base Científica ¿Sabes quién inventó La alquimia? No No ¿Eso no fueron Los sumerios? Los sumerios La alquimia Y luego El robar El de robar Los resterios ¿No te fue así La cosa? No son los estercios Los estercios ¿Qué? Pero no Esto acabamos de decir No tiene ni puta gracia No, a ver Corta, corta, corta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver, vamos a ver Hay que despedir A los guionistas Chincheto Yo no estoy dispuesto A seguir trabajando En estas condiciones El elemento número 77 De la tana periódica Es el iridio Vamos a ver ¿Quieres dejar de leer el guion, por favor? ¿Quieres dejar de leer el guion? Eh Lo tengo aquí ¿Quieres dejar de leer el puto guion? ¿Quién cojones has escrito esto, Chincheto? ¿Quién cojones? Y el número 69 ¿Quién cojones? El número 69 De la tana periódica Es el Tulio Vaya maricón Tulio ¿Quién se llama así, tío? Venga, hombre Tulio de Grecia Escucha, Chincheto ¿Quién ha escrito? ¿Quién ha escrito esta puta mierda de guion, tío? Y lo sabes ¿Quién ha escrito esta mierda de guion? ¿A quién hemos pagado esta vez para que escribiera el guion? ¿Quién ha escrito esto? Dímelo Un tal Fernando el becario Fernando Fernando De nuevo Voy a llamarlo Voy a llamarlo Voy a llamar con el mal los libres, además Cago en la puta Puto Fernando Vamos a despedirlo al gilipollas este Fernando los cojones Estoy llamando a Fernando, ¿eh? ¿Cómo mole tiempo? No sé, pero estoy llamando a Fernando Ah, vale, vale Eh, ¿Fernando? Eh, sí, sí, soy yo Hola, ¿qué tal? Mira, soy... Soy tonacho Soy tonacho De... De... Sí, ¿sabes quién soy, no? De Mundo Chiquito y el youtuber, ¿no? Eh, sí, 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 sí Sí, que te tenemos contratado como becario Para que nos hagan los guiones de Mundo Chiquito Ah, mira, ¿soy vosotros? Sí, somos nosotros A mí me he contratado un tal Pedro Que a ti te contrató Pero si Pedro lleva muerto En cinco años ¿Cómo te va a contratar Pedro? En un bar de la Latina Antes de la noche ¿En un bar de qué? De la Latina De la Latina La Latina La Latina... La Latina de cerveza, ¿no? Que te bebiste porque... A ver, un momento Eh, Fernando, Fernando Muy majo el Pedro ese A ver, espera, sí Tampoco te... No te... Tío, este pavo no es de friar No, no, estoy escuchando Tú lo estás escuchando, ¿verdad? Escuchame, ¿cómo lo voy a escucharlo? Vale, Fernando Dime Parece que te has comido una gramola, Fernando No, pero estoy bien, estoy bien El arrasa quilla Tienes más voz de Manolo que de Fernando ¿También te digo? Dime, dime Oye, que te... Nada, si es que es una llamada corta Simplemente, pues, para despedirte Que no vas a hacer más guiones para nosotros Eh No, pero que... Oye, que en un futuro Te volveremos a llamar Y... No, que sigas así de bien, ¿eh? Que joda, cabrón es Bien Yo también me alegro mucho Haber hablado contigo Una puta cola del palo Perfecto, ¿no? Está muy bien Tu familia, cabrón Tu familia, me alegro que esté bien Tu familia, me encanta Es que es la buena tuya Muy bien, muy bien Así me gusta Que vayas repartiendo amor Por todo el mundo Fernando ¿Qué? Que te vayan dando por culo Y que te vayan dando ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego! Chincheto Me parecía majo de Fernando, ¿eh? Ha parecido majo ¿Y sabes qué? Like, favoritos, comentáis Y hasta mañana ¡Olé! Mira, con estas tonterías, Chincheto Nos fumamos el capítulo Entre mi padre y Fernando ¡Venga! ¡Ja, ja! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!